¡Fuego! ¡Dive a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Alabe, alabe! ¡Que se entienda que hay un hombre agradecido! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alaba fue Dios! ¡Alaba fue Dios! ¡Alaba pueblo de corazón! ¡Alaba pueblo! ¡Alaba Dios! ¡Alaba pueblo de corazón! ¡Que cuando Pablo estaba en cadena Su alma estaba libre ¡Y él alababa a Dios! ¡Que cuando Pablo estaba en cadena Su alma estaba libre ¡Y él alababa a Dios! ¡Alaba pueblo! ¡Alaba Dios! ¡Alaba pueblo de corazón! ¡Alaba pueblo! ¡Alaba pueblo! De corazón que cuando Pablo estaba en cadena su alma estaba libre y Él alababa a Dios. Aleluya, Él alababa a Dios. Él alababa Dios, Él alababa Dios. Él alababa Dios, Adoraba Dios, Alaba Dios, alababa Dios. Vengo a la balón en esta hora, oh gloria Jesús, dile a tu alma y alabe la gloria de papá en esta noche. Él alababa a Dios, él alababa a Dios, él alababa a Dios, pero él alababa a Dios, pero él adoraba a Dios. Él alababa a Dios, él adoraba a Dios, él alababa a Dios. Vengo a la balón en esta hora, oh gloria Jesús, dile a tu alma y alabe la gloria de papá en esta hora, oh gloria Jesús, dile a tu alma y alababa a Dios. Él alababa a Dios, él alababa a Dios, él alababa a Dios, él alababa a Dios, yo no sé si puede adorarle, pero siento la... Siento que mi alma es tu alma y alababa a Dios, él alababa a Dios, él alababa a Dios, él alababa a Dios, pero él alababa a Dios. Él alababa a Dios, 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 él alababa a Dios. Aunque venga la prueba A mí yo voy a adorar Aunque yo no tenga fuerza Aunque venga la prueba Aunque venga la guerra Sáquenle la enfermedad La estimulación Alma enviadora Alma enviadora Bueno, parece que entró mi amado vestido de médico Aunque vienen a operar en estado Me acusó a nada más Me acusó a nada más Me acusó a nada más Con los dos de mi niña me encuentro Recibir el milagro Me acusó a nada más Me acusó a nada más Me acusó a nada más Lo que va a hacer Alma mía, adora Alma mía, adora Sí, señor Alma mía, adora Alma mía, adora Mía, yo quiero que usted salga de la pilla Y empiece a moverse Má, y están sacando como algo negro de tu vientre Parece que implantaron algo Y yo lo vino a sacar esta noche Más cruzando a la maganda 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 Tet saw la maganda Más raw Skip en contra ritis Cuidado a la maganda Más cruzando a la maganda Más cruzando a la maganda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 en aquel día en el monte, y sabe lo que me dijiste, lo que me prometiste, de tiempo en tiempo tienes que irte porque te espero, y no que hija, mi hija no jamás, yendo nada, yendo, yendo … ¡Oh, Dios mío! ¡Hazle la gloria, paz, gloria! ¡Oles maestro! ¡Cierto mi cuerpo débil! ¡Cierto! 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 ¡A la banda de familia, ¡A la banda de Italia! ¡Retaba, Petra! ¡Luela de Italia! ¡Retaba! Te vas a embriagar de mi presencia Y vas a entender que mi siervo Soy yo que hablo Tú sabes cómo te hablo Escucha mi voz porque la conoces Yo no sé si tú sientes su gloria Pero su presencia se mueve Coge papel y lápiz como lo hacías Necesito que me escribes Mándame un mensaje como me lo sabes enviar Mándamelo como me lo sabes enviar Un apoco que te vas a coca Cual fuera de mi esponaje Que te estás como me lo llevas Y vas a tenerlos Y vas a tenerlo Y vas a tenerlos Buenas vueltas Miren abrame los ojos veo que coge un punto tiene que subir al norte hay una cadena que el señor va a romper allá arriba tres días pero ya el diablo quiere enviar un muerto a su casa tiene ese espíritu flotando los que se han vuelto no es suyo suscrímenos flotando es un ficko ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Vamos! Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Dios Jaguar Dios ¿No te doing? No, no, no. no sé si estamos a hacer nada por qué Yo sí sé, claro que sí, yo sí sé, claro que sí, Dios sí sabe quién tiene amor, quién no, quién se para en el altar, Dios sí sabe, Dios te conoce, Él sabe lo que hay dentro, Él sabe, y le está hablando a alguien aquí, que tiene que entender. Que tiene que volver nuevamente al altar de Dios y hablar, hablarle al Señor, hablarle al Señor, llorar, cantarle esos himnos, pero himnos celestiales que salgan del corazón, que no importando que le cante al Señor, cántale, cántale, adórale, no importando la guerra. Dale un aplauso al Señor.